Tienes pánico hablar en público, solo pensar en ponerte delante de un grupo de personas, hablar, ya sudas tinta, te tiemblan, te sudan las manos, te tiembla todo. O tienes que hacer una entrevista de trabajo, o tienes que hacer una exposición, o tienes que grabar un vídeo, y no, te bloqueas, no sabes cómo hacerlo. Pues te voy a mostrar un truco excelente para que digas adiós a todos estos miedos. Solo necesitas aceite esencial de laurel y 10 minutos al día. Sabías que el laurel es símbolo de inmortalidad y de la victoria. De hecho, se le ponía la corona de laurel a los victoriosos. Bueno, pues es un aceite esencial excelente para quitarse los miedos a un lado. Entonces, vas a aplicarte una gota de laurel en la cara interna de la muñeca, como mínimo 40 días antes de la exposición oral o de la entrevista de trabajo, y vas a inhalar y te vas a visualizar perfectamente victorioso o victoriosa delante de la gente hablando, en una tarima hablando, o en una entrevista de trabajo. Y sales victoriosa, ¿bien? O sea, sales, te aplauden, sales, estás contento, estás, bueno, pues estás satisfecha o satisfecha con tu exposición. Y asocias ese olor con esa sensación de he superado esta prueba. Este archivo queda grabado. Ese olor a la sensación de victoria, a la sensación de que no hay miedo. Tienes que visualizar muy claramente, tienes que verte tú en primera persona, no tienes que verte como un espectador, sino que tienes que verte tú en primera persona hablando ante el público y saliendo victoriosa, aplaudiéndote a la gente. Por eso tienes que hacerlo 40 días antes, porque es probable que en los primeros días te cueste un poquito más visualizar esto. Pero durante 10 minutos al día tienes que hacerlo, como mínimo 40 días. Antes de la exposición vas a coger el laurel, vas a aplicarte una gota en la muñeca y en la exposición vas a llevarlo en el bolsillo, vas a llevarlo encima del laurel y justo antes vas a olerlo. Y te va a recrear, te va a rememorar esa situación de victoria. El cerebro funciona así. Tiene en el mismo archivo del olfato, en el sistema límbico, las emociones y los recuerdos y los graba junto con el aroma. Entonces, esto tienes que hacerlo tal cual te lo digo. No te saltes un día, 40 días, oliendo el laurel, visualizándote victorioso, victoriosa ante una exposición, ante una entrevista. Y antes del evento, coges el laurel, te aplicas una gota en la muñeca, lo hueles y te vuelves a visualizar victorioso o victoriosa. Compruébalo por ti misma. Si quieres al principio, compruébalo con pequeños retos. Vete poco a poco, objetivo a objetivo, pequeños retos. Puedes hacer primero una exposición ante un grupo pequeño de personas y luego poco a poco ir a más. Pero así irás ganando confianza y poder personal. Compruébalo y luego cuéntamelo.